Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Frostborn. Y bueno, pues ahora... Ay, Dios, güey. ¿Cómo le hacemos, güey? ¿Cómo le hacemos, güey? Ok, güey. Vamos a donar, güey. Vamos a donar, ¿vale? Tenía la curiosidad qué era lo que nos daba. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué Paper Mate y... O qué Paper Mario. Así que vamos a ver cuánto nos da la mochila morada, güey. 60 puntos. También debes de tener en cuenta, güey. La entiendes, debes de tener en cuenta que si te vas con esa madre, güey. A casar te va a dar más pinche coraje, güey. En caso de que se reinicie la zona, no puedes regresar por ella. Lo que sí me impresionó fue la masa. Ve, 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 ve. 100 puntos da la masa, mi hermano. 100 fucking points, güey. 100 puntos da la masa, güey. O sea, don't fucking mean. Y estas, pues ya saben, dan 25. Pero me traje esta... Ah, por cierto, cofre real no se puede, ¿ok? Iba a hacer un video, güey, pero no mames, no. Así como, güey, no. Así que lo que vamos a hacer es... Este... Como ya sabes, estamos en Road to... Quién sabe qué asesino, creo, ¿no? Esa mamada, güey. Pero esa mamada la vamos a dejar para otro video. Porque lo que me interesa es subir esto. Así que... Ahí les va, güey. Vamos a donar masa y vamos a donar... Este... ¿Cómo se llama? Diosito, güey. Diosito. Y por 300 puntos. No, por 150 puntos, güey. Ah. Ah. Ok, y ahora la otra cosa, güey, que les quería enseñar. 330 puntos tenemos, ¿no? ¿Cuánto nos da esta? 3... Serían 355, serían 25, ¿ok? Quiero que vean esto, güey. Quiero que vean esto. 355, ¿vale? Entonces nosotros la donamos, ¿vale? Y... Nos... Nos deja ahí. Sin embargo, hay un bufo. Hay un bufo. Por cada 5, 5 medallas que dones. El bufo, ¿vale? El bufo consiste en que te da 25 puntos de más, ¿ok? Te da 25 puntos de más cuando metes 5, este... Cuando metes 5 fichas de estas. Ojo. Ojo. Lo acabo de hacer yo con mis otras, este... Con mis otras cuentas. No quiere decir... No significa que a todos le vayan esto. ¿Qué quiere decir? Que no te lo recomiendo, ¿ok? Si yo no lo hice, es porque yo estoy... Yo lo que estoy esperando es... Subir el nivel del distrito lo más que pueda. Porque yo me quiero fabricar mis propias armas, ¿vale? Y me quiero fabricar esto. Y me quiero fabricar esto. Y me quiero fabricar lo otro. Y me quiero... Me quiero fabricar armas, ¿vale? Por eso no dono los tokens. No sé... No sé si sea... Si me haya pasado algún glitch, algún bug, algún lo que sea. Pero me dio 5 de regalo, ¿ok? 25, perdón. Me dio 25 puntos de regalo. Así que... Pues ahí está, güey. ¿No? Este... Pues ahí está para la que se cayó. No sé si lo quieran intentar. Yo, la verdad, es de que a mí sí me pasó. Pero no sé si fue algún glitch, algún bug, lo que sea. Se ve como en amarillo y te da otros 25 puntos extras. Y hasta por ahí tiene como un sonidito bien gay. Pero bueno, pues ahí está la masa. La masa y la mochila morada y el cofre real, pues no se puede donar. Así que nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale a like, suscríbete, favoritos, comparte. Y nos vemos al ratito en el direct. Taxo, pa' que taxo, mamá taxo. Bye. Chau.